Hola, ¿cómo están? Continuamos en Imagen Pública, Televisión y en este segmento La Moda es Imagen. Y dale gracias, así como siempre, a HM Barber Shop. Y bueno, hablar de imagen, hablar de vernos bien, de lucir bien, algunas cosas que debemos tener. Muchas veces queremos ver, vernos o lucir de una forma como lo vemos con otras personas. Vemos, seguimos un ícono de la moda y queremos vernos como ellos. Pero lo más importante a la hora de tú lucir bien como ejecutivo o a la hora de buscar un empleo o de una entrevista de trabajo, tu imagen es el 90% de lo que tú vas a conseguir. Lo otro va a depender de tus aptitudes. Pero la imagen es lo que habla por ti y va a decir a viva voz quién tú eres, cómo tú eres y cuáles son tus objetivos. Lo importante entonces a tomar en cuenta es quién tú eres y cuáles son tus objetivos. Es muy importante la imagen que nosotros vamos a lucir. Tanto el hombre como la mujer deben saber cuál es su objetivo o cuál es su público al cual va dirigido. Si tú eres servicio al cliente, si eres representante de una empresa, si tú eres el dueño de la empresa, cuál es tu público, hacia dónde tú te diriges. Por eso es muy importante nuestra imagen, los colores que utilizamos, cuando tú tienes claro cuáles son tus objetivos. Y si no lo sabes, cuando me toca hacer asesoría de imagen o cuando me preguntan, lo primero es decirle a la persona cuáles son tus hobbies, qué haces, qué te gusta, cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo en la empresa, cuáles son los objetivos que tú quieres alcanzar, cuál es la imagen que tú quieres transmitir. Tal vez la imagen que está transmitiendo en este momento es una imagen agresiva, muy fuerte. Y quieres sacar realmente cuál es tu verdadera imagen, hay que utilizar colores suaves, colores dulces, colores pasteles que son de apertura o para hacer una venta, para hacer un negocio. Muy importante los colores que utilizamos, los colores que vamos a llevar para que esa venta se ejecute o para que ese empleo también nos sea entregado o ese proyecto que tal vez tú andas buscando sea entregado. Por eso es muy importante conocernos, saber nuestros objetivos para lucir bien. Esto ha sido todo por hoy en ese segmento, la moda, esa imagen. No se despeguen de su televisión y no suelten sus controles porque hay mucho más. Y continuamos con Virgilio Bonilla con Artista Público. Virgilio Bonilla con Artista Público.